Hola, buenas tardes, qué rico verlos de nuevo. Buenas tardes. Qué bueno que haya interés en lo que son los cuentacuentos, también saber un poco de historia, porque yo creo que los fundamentos del cuento, creo claro que es importante saberlo. Y bueno, les voy mandando a través de mail, no sé si les llegó ahora, o sea, antes de esta reunión, un listado de cuentacuentos que pueden ver por YouTube y cuál cuento, ya, si no les llegó, les va a estar por llegar. Es como un listado que yo recomiendo, son, yo creo que uno de los mejores, hay hartos argentinos, porque son bien buenos para contar los argentinos, Claudia Ledesma, bueno, Genovese, que es chileno, otra española, así que, con cuentos cortitos, más que nada, más para adultos, ya, con temas cortitos y no tanto para niños, pero también hay otros para niños. La primera vez, la primera sesión fue la importancia de contar cuentos. La vez pasada, qué contar. Nos quedó un pichintún, digamos, de los autores, como grandes autores y grandes cuentos que yo he leído y que se lo he leído a alguien, ¿ya? Pero antes quiero, hay una escritora que yo la he nombrado siempre, siempre, porque yo creo que es una de las grandes, grandes personajes de Chile y mundial en el tema de la literatura y de la educación, que es Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, ya les dije que ella tenía una infancia muy pobre, no tuvo otra cosa que leer en su casa que la Biblia, y esa hermosura de lo que es la riqueza de la Sagrada Escritura, le sirvió para ella, para, uf, un mar de ideas, un mar de palabras, como de esa fuerza que tiene la historia sagrada. Y también les quiero contar otra cosa de ella, que ella, como cuando tenía treinta y tantos años, fue convidada por el gobierno mexicano, vivir un tiempo en México como agregada cultural, también de educación y cultural. Y fue ahí, recién, recién ahí, que Gabriela Mistral, por primera vez, leyó algún cuento de mí, algún cuento de hadas, de, recién ahí conoció a Anderson, a los hermanos Green, a Perro, o sea, es como yo, adulta, hubiera leído recién La Caprucita Roja, nadie me la había contado, no la había enseñado, no, y se fascinó tanto que la volvió a reescribir de forma de poesía, con verso, y la americanizó, ¿ya? Y quedaron ahí, porque ella escribía en unas revistas educacionales, ¿ya? En México y también en Colombia, y mi profesor Manuel Peña, como hace, no sé cuántos años, aquí en el 2014 editaron, las encontró, antes del 2014, las rescató, y las ofreció a varias editoriales, y bueno, a Manuta, la, se quiso, la quiso editar, ella escribió de La Cenicienta, de Blanca Nieves, de La Bella Durmiente, y de la, ¿cuál me queda? La Caprucita Roja. Les prometo que yo, cuando la leí, yo pensé que no había leído nada más bonito, entonces, yo hoy día, les voy a leer, es una edición muy bonita, ha ganado premios esta edición, porque tiene bonita, bonita factura, ha ganado premios en Boloña, pero lo más bonito que tiene, es lo que tiene escrito dentro por Gabriela Mistral, que es una maravilla, ¿ya? No, no sé si la voy a leer entero, ¿ya? Está escrito en poesía, y al final sale todo un análisis de estilo, y de quién, de cuáles son las figuras que ella ocupó, del profesor Manuel Peña, una crítica literaria, muy, muy buena, ¿ya? Dice, Cenicienta, ilustraciones de Bernadito Ojeda, y comentario crítico de Manuel Peña Muñoz, escrito por Gabriela Mistral, fue un hallazgo literario. Cenicienta, cenicienta, pegada al fogón se pasa, y el hollín la va cubriendo como penitente salla, con la ardentez de la hoguera, se quemaron sus pestañas, de lavar grandes mosaicos, quebrada tiene la espalda, de amigas tiene la leña, que en el fogón arde y salta, las sartenes servidoras, y cuatro ratitas blancas. Su madrastra solo quiere las hijas de sus entrañas, la besa de sol a sol, y las tiene regaladas, esclavos les dan masaje, y camareras las bañan, y entre sus brocados rojos descansan congestionadas, mas son feas como el susto de medianoche cerrada. A veces, las dos se acuerdan de la pobre encenizada, y le dicen, ¡eh, ven, peinanos, que tienes gracia, abróchanos las hebillas, y venos tejer la danza! Y la pobre cenicienta, con una tierna mirada, les anuda los cabellos, y arrodillada las calzas. Un día, el rey dio una fiesta. Por ver gracia derramada, para asistir a la fiesta, se prepararon las hermanas. Esta ya hace cuatro días, sobre ellas la encenizada, depilándole las cejas, amasando sus gargantas, enseñando reverencias, recogiéndoles la danza. Tiene quemados los dedos. De rizarlas y rizarlas, de ceñirles las cinturas, se rinde despensurada. Y bailan siempre como ocas, y caminan desgarbadas. Al fin, se fueron al baile, y se apagó su rumor. ¡Ay, qué callada la noche! Para oírse el corazón. La cenicienta que llora pegadita al fogón. La llama del fuego brinca, distrayendo su aflicción. Las cuatro ratitas blancas vienen a mirarla alrededor. Pero cenicienta tiene, ¡ay, bendito sea Dios! Hada que fue su madrina, y que se llama Esplendor. Cuando los criados duermen, con silencio de ilusión, van abriendo puertas y puertas, y llegando hasta el fogón. ¡Ay, mi cenicienta, dicele, ábreme tu corazón! ¿No quieres ir a la fiesta? ¿Lloras por eso, mi amor? Dícele la pobrecilla. Yo soy la hija del tizón, y la ceniza me cubre hasta el mismo corazón. Y el hada va sacudiéndole con el viento lollín. Cenicienta va quedando desnuda como un jazmín. La va mirando, mirando, y al mirarla, es un cubrir su cuerpo de velo de oro, amaranto y carmesí. ¡Ay, madrina! ¿Y mi carruaje? Hijita, ya vas a ver. ¡Ay, madrina y mis lacayos! Hijitas, vienen también. ¡Ay, mima y mis palafreneros! Hijita, déjame hacer. Las cuatro ratitas blancas se hicieron caballos árabes, y los lagartos azules, dos lacayos fulgurantes, y la cabalabaza vuelta, con chaperla, fue carruaje. Mi hija de Cenicienta, acabas de nacer. No te reconoce el ogro de madrastra, ni si te ve. Ahora corres al baile y bailarás como un pez, pero, por la medianoche, te despides sin volver, porque el encanto termina cuando el día alza a las cien. ¡Cómo galopa el carruaje que en momentos no se ve, y la calabaza entra en el palacio del rey! Está el baile en su comienzo, la sala alumbra mil lámparas, y los tocadores hieren misterios de cobre y plata. Del resplandor del palacio, la misma noche se aclara, el baile se va tejiendo a lo largo de cien salas, y parece que es la tierra la desposada que danza. Rigen el rey con el príncipe esta noche apasionada, y el orden de las parejas que parecen marejadas, y de repente las huslas, como los cobres se paran, se vuelven todos los rostros, va entrando la encenizada. Con gracia camina, como la nube dorada, con tal donar y de saluda, que es como si se donara. Aún vacilaba el príncipe, como el ciervo entre dos aguas, al verlas a las encuentro, como quien entrega su alma. Sobre la pareja cae el millón de las miradas, y ellos pasan entre todos, ligeros como dos llamas. Al sonar la medianoche, Cenicienta se separa, y sube el carruaje, que con jabalina escapa. Por favor, una maravilla, ¿o no? Yo recuerdo que ya... Bueno, sigue hasta el final. También están estos escritos, porque como los rescataron, fue un rescate como patrimonial, yo creo que están estos escritos. Uno los puede buscar, que no sean... comprar el libro, ¿ya? Pero también están de la editorial Amanuta, son cuatro tomos, y realmente son una joya, ¿ya? Porque uno goza con cada una de las palabras, con cada uno del... No sé, cómo va tomando el cuento que ella, efectivamente, ella no conocía y lo descubrió cuando ella era mayor, ¿ya? Le escribe ella una poesía muy bonita a Hans Christian Andersen, y le dice que por qué ella llegó atrasada, por qué ella lo conoció atrasada. Eso también se lo voy a mandar por mail, ¿ya? Porque realmente es muy bonita. Ella se cuestiona por qué no conocía a Hans Christian Andersen y llegué atrasada, ¿ya? Muy, muy bonita. Bueno, entonces voy a compartir pantalla ahora. Habíamos quedado, la vez anterior, grandes escritores, en el mundo de Amity. Ahí arreglé, alguien me dijo, yo había puesto dentro de los cuentos que de corazón había puesto de los apeninos a los Alpes, y es a los Andes, lo arreglé, efectivamente, porque habla ahí de la emigración de los italianos a Argentina, ¿ya? Y vamos a este autor, Oscar Wilde. Le puse inglés, pero en realidad es irlandés. Vivió casi toda su vida después como escritor en Inglaterra, ¿ya? Su madre era escritora, entonces realmente él tuvo mucho de dónde aprender, ¿ya? Fue como su fuente de inspiración. Pero la verdad es que él alcanzó una universalidad muy grande, no solamente por su sofisticación al escribir, sino también por los temas que toca, ¿ya? de gran espiritualidad y trascendencia poética, pero también por una crítica amarga, ¿ah? Una crítica que es una crítica a temas que se dan en todos los tiempos, que es la injusticia social, y como la rabia, la crítica a ese sentimiento contra la justicia, ¿ya? Y, bueno, su vida personal fue bastante complicada, era un dandy, era casado también, pero llevaba como una doble vida, era un dandy, era un excéntrico, que es a donde llegaba, llamaba la atención por unas ropas elegantísimas y qué sé yo, y obras de teatro que fueron famosas en su época, en el vivo, y no solamente las obras de teatro, sino sus cuentos, pero este éxito literario se vio opacado por su vida personal, ¿ah? Su vida personal llena de excentricidades, termina finalmente en París, muriendo en un encarcelado, ahí escribe una obra muy buena que se llama De Profundis, que al parecer es la única que él abrió su corazón para contar realmente lo que él era, porque esta vida doble era difícil de mantener sobre todo esta cosa dandy. Pero tenemos aquí cuentos entrañables, que es el de Señor y la Rosa, el Príncipe Feliz, el Gigante Egoísta, en que vemos el tema de una redención a través de una presencia divina que es este niño, y que cambia el egoísmo de este gigante tremendamente egoísta por un sublime amor. Ojo con el Gigante Egoísta, si alguien lo cuenta, que es precioso. Ojo con el final. No todos los finales del Gigante Egoísta son iguales, y hay que ver que el verdadero Gigante Egoísta, ver que sea la traducción, que no sea un cuento adaptado, porque muchas veces las adaptaciones del final dejan un final abierto, y no queda plasmado lo que Oscar Wilde quiso decir, que es esta redención, con la presencia divina, que no dice que es el niño Jesús, pero es, o sea, cuando uno lo lee, es el niño Jesús, y que cambia finalmente el egoísmo de este gigante por el amor. Ojo con el final del Gigante Egoísta, para que investiguen bien. Pasamos a una de las grandes escritoras del cuento, del cuento moderno, ojo, y muere en 1923, de Nueva Zelanda, vivió casi toda su vida en Inglaterra, no es tan conocida porque se tradujeron muy tarde sus cuentos, aquí la gran traductora de los cuentos de Katherine Mansfield fue Alicia Morel, de la que escribió la amiguita cantora y el don de melodía, y bueno, ella era seguidora totalmente de Katherine Mansfield, yo se la recomiendo cien por ciento porque es una escritora, fue precursora del cuento moderno, es un cuento breve, en que trata la realidad de la clase media inglesa a la que ella pertenecía, una clase también intelectual, y que cuenta como las cosas cotidianas, pero siempre dejando entrever algo que tú tienes que sacar por conclusión, alguna mirada, algún beso, alguna palabra, un camino, una muerte, algo que está como debajo de estas costumbres que ella va narrando con alegría, bien escrito, excelente, pero de repente pasa algo que uno dice, no, pues aquí finalmente no era tan feliz todo, eso es muy típico una característica del cuento actual, del cuento moderno, que en el fondo el lector también interactúa con el cuento, con el relato, y termina él mismo sacando conclusiones, no todo sale escrito, ¿ya? Y ella fue realmente una precursora y excelente escritora, tenemos La fiesta en el jardín, Casa muñeca, La felicidad, les digo, o sea, yo tengo libros de ella que son cuantos completos, que son montones, y realmente una tarde uno puede leer varios y realmente vale la pena, vale la pena por las atmósferas que ella hace, hay fragmentos de conversaciones que dan a entender ciertas cosas, y uno saca, uno es un lector más activo, porque tiene que entender lo que pasa por debajo, ¿ya? Yo se lo recomiendo 100%, Catherine Mansley. Después tenemos un cuento de O'Henry, O'Henry no se llamaba O'Henry, se llamaba William Sidney Porter, y él se puso así por un gato que vivía en la casa donde él vivió un tiempo, y se llamaba Henry el gato y todo lo, O'Henry, O'Henry, y él decidió ponerse este seudónimo de O'Henry, escribió muchos cuentos cuando yo estuve investigando, porque este cuento me gusta mucho, y la verdad es que tiene hartos donde investigar, ¿ya? Este regalo, este cuento se llama El regalo a los bellos magos, ¿ya? Es una pareja joven que vive en Nueva York, muy pobre, y decide, en el fondo el cuento narra de las dos personas, ¿ya? personas que van narrando una entrelazada con otra, ¿qué es lo que le va a regalar el uno al otro? Y vemos que el final es un final del estilo O'Henry, porque hay un bicho que dice este final parece el final de O'Henry, porque es un final muchas veces inesperado, realmente que yo creo que él cuando escribía los cuentos pensaba primero en el final y después lo escribía, no sé, el final es tremendamente importante en los cuentos de O'Henry, ¿ya? Es quizás un poco más extenso este regalo al rey y mago, pero muy, muy bueno. Tenemos aquí dos premios Nobel de literatura mujeres, Pearlback, que muchas, yo creo que la conocen por las novelas, La buena tierra, hijos, me parece que, bueno, hay varias, ella fue estadounidense pero era hijo de misionero que estaba en Chile, Japón, ¿ya? ¿y por qué yo destaco este cuento La gran ola? Porque cuando yo lo leí y se lo leí a alguien que me gustó mucho, el tema de tsunami, o sea, para mí no era nada en ese momento, no, ya, está bien, hablan de La gran ola, está muy bien escrito, era de un pueblo, de una casita que estaba a las orillas de la playa y viene una ola gigante, se lo lleva, pero ellos sabían que podía venir en algún momento La gran ola, bueno, pero a mí cobró realmente relevancia cuando empezamos a tener tsunami, nosotros, porque la verdad es que antes por lo menos, no sé, para mí era totalmente ajeno, pasaba en otras partes, en Japón, qué sé yo, pero realmente cuando llegó acá y el cuento cobró, o sea, cuando pasó el tsunami acá en Chile, este cuento para mí me llegó como, al fin me acorté del cuento y lo volví a leer y se lo volví a leer a persona, entonces se los recomiendo, hay otros cuentos de Appleback también muy buenos, pasamos a Selma Lagerlof, ella es sueca, también es ganadora de premio Nobel de Literatura, ella más que nada es conocida por el anillo de los, el anillo de Lowell Hall, una cosa así, y también uno muy conocido que se llama El Maravilloso Viaje de Nils Hogerson, que al escribir Perico Trepa por Chile, que lo escribieron la chilena Arice Morel, ella se basó en este, en este cuento de ella porque es un viaje por Suecia, bueno, y ella tiene cuentos muy bien escrito y yo les recomiendo lamentablemente este librito que se llama La Noche Santa, es muy difícil de encontrar, yo voy a tratar de escanearlo, porque tiene unos cuentos realmente maravillosos, Selma Lagerlof hizo un viaje por Tierra Santa, Jerusalén y todo, y quedó tan impactado que escribió una serie de cuentos basados en los lugares que ella vio las historias, como que se empapó de la Tierra Santa y escribió varios cuentos que tienen como lugar Tierra Santa o los personajes, hay uno que ocurre en Roma, pero cuando nació Jesús, entonces, ¿qué pasó en Roma? cuando la Silvila se le llama, ¿qué pasa? cuando vio que nació Jesús, ¿qué pasó con la Silvila? Ya, muy bonito, tenemos la Noche Santa, la Uy de Egipto que está narrado como la palmera que ayuda a la Sagrada Familia cuando se va de Egipto, no, tienen que escapar, el niño y va secando todos los pozos que hay en Tierra Santa y llegan también los Reyes Magos a irla, no, lindos, 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 pero es muy difícil de encontrar, así que voy a tratar de escanearlo, yo traté de ubicarlo para comprarlo y no, 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 y también de ver si estaban en algún sitio web y me costó mucho, así que esto lo voy a escanear para que los tenga, ¿ya? también tenemos otro cuento que a mí me gustó mucho y miren por favor los años de 1802 a 1827, o sea, muy joven y escribió mucho Wilhelm Auf y de ahí yo cuento una historia que se llama la historia de Almanzor, Almanzor era hijo de un jeque de Egipto y es raptado cuando, con la tropa francesa de Napoleón, es raptado y llevado a París, entonces, ¿qué es lo que pasa con este hijo de jeque que pasa a ser realmente una persona totalmente distinta a todas las culturas de París en la época de Napoleón? Y tiene un final que realmente es muy bueno, aquí se puede trabajar más la historia, un cuento como que se puede trabajar mucho en la historia como de las guerras de Napoleón, muy bueno, ¿ya? Se los recomiendo también. Y tenemos, no podemos dejar de lado los grandes escritores fusos, hay unos que escribieron obviamente en novelas, pero estos son cuentistas, cuentistas, Nicolás Gogol, Tolstoy, Chejo, maravillosa. Gogol, por ejemplo, tenemos La nariz y El capote, que incluso yo las he visto en teatro, en teatro marionetas, El capote, son obras bien como intimidantes, como temas rusos, pero como que una visión de la vida que, imagínate, hablar de una nariz, o hablar del abrigo, este abrigo que finalmente muere, este abrigo que iba pasando. no, realmente como que intimidan las obras, pero vale la pena leerlo, revisarlo, sacar de Google alguno de los cuentos. León Tolstoy escribió Ana Garenina, también en La guerra y la paz, y hay unos cuentos muy, muy, muy bonitos, muy, ya, son como profundos, no sé, con una sabiduría tan linda, que por lo menos me encantan las tres preguntas, en donde está el amor, ahí está Dios, y el poder de la infancia, tiene muchos más, ¿no? Y de Chekhov, Chekhov, miren, Chekhov relata, él era doctor, y y comenzó a escribir y y hacía las dos cosas, vivió como en un pueblo muy, muy pobre, muy pobre, no en Rusia, pero como todo embarrado, era muy pobre, el padre era como alcohólico, no sé, pero él fue como el que salvó a toda la familia, porque fue doctor, después fue famoso como escritor, fue famoso con sus obras de teatro, y lo que pasa es que mostró la vida cotidiana de las familias del campo, también de las ciudades, de los pueblos chicos de Rusia, ¿ya? Y eso en realidad no se había mostrado con esta como sencillez de 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 personaje, pero personajes como entrañables, como bien típicos de la cultura de la cultura rusa, ¿ya? Es bien interesante porque uno podría con un cuento podría hacer como un análisis de la sociedad rusa, de las clases sociales de rusa, ¿ya? Bueno, y así podríamos pasar doce días y semanas hablando, pero esto fue como un esbozo de de ciertos cuentos que me parecen interesantes, bueno, de Checo, el beso, banca, cash, tanca, el estudiante y bueno, hay antologías muy buenas de los cuentos de Checo, cuentos de todos de Lecobol, ¿ya? Yo creo que es fácil también de rescatar en 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 sitios web, ¿ya? Y comenzamos ya que tenemos ya nuestra visión un poco completa o un poco esbozada de lo que es el cuento, de los precursores del cuento moderno, del cuento de Hada, del cuento oral, vamos a empezar a pensar en nosotros como cuentacuentos, como narradores, ¿ya? Que esa es la inquietud que tienen ustedes y que teníamos que tener una base, ¿ya? Y comenzamos con la con el tema del día de hoy, ¿cómo leer o narrar un cuento? Porque es distinto leer o narrar un cuento, ¿ya? Y necesitan distintos tipos de preparación, ¿ya? Ustedes me dicen, ah, pero yo lo voy a leer y hacer fácil porque tengo la, no sé, tengo el libro ahí. Bueno, pero es que es que hay que prepararlo igual, hay que estudiarlo, prepararlo, anotar, hacer anotaciones, subrayar, volver a leerse, a leerlo, léerselo a alguien antes o grabarse o grabarse ¿ya? Y también para narrar que hay que aprendérselo y aprendérselo, tienen ciertas técnicas que yo voy enseñándoles a cómo aprenderse un cuento. Un cuento leído siempre es un cuento un poco más íntimo, más reflexivo, en que cada palabra tiene su lugar en el cuento. Narrar es un poco más escénico, ¿ya? Yo, se ocupa más el cuerpo, más las expresiones del cuerpo y hay que tener memoria de ciertas cosas, de ciertas frases que me tengo que aprender sí o sí, o sea, lo que tú consideras que es principal en el cuento es que las tienes que aprender, ¿ya? Entonces, ya sabiendo la diferencia entre leer y narrar, nos vamos a hacer las siguientes preguntas, ¿ya? Primero, aquí tenemos las golondrinas que, ¿se acuerdan? Los cuentos vuelan como las golondrinas y van encontrando siempre una persona en con qué se le va a leer, ¿ya? Y traspasan países, edades y migran, los cuentos migran. Entonces, lo primero que hay que pensar es ¿a quién? ¿A quién le voy a leer? ¿Ya? Cantidad de personas. Aquí yo sé que hay muchas personas que la idea sería leerle en los hospitales, sería una persona, pero también puede ser que le vayan a contar a un grupo que se junta un día o un curso o a tu familia o, bueno, hay que pensar la cantidad de personas, la edad, los gustos, el tipo de audiencia, porque puede ser que el tipo de audiencia sean personas que no se conozcan entre ellas o puede ser que sea tu familia o puede ser un curso que se conoce en cualquier cantidad, por eso hay que hay que pensar bien, hay que pensar que el cuento de partida es un regalo que yo lo voy a hacer a alguien, que lo voy a preparar con cariño pensando en ese alguien y ese alguien hay que ver quién es ese alguien, ¿ya? Después que yo ya sé a quién, de todas las son las características, veo qué contar y para saber qué contar tengo que leer y leer, ¿ya? Elegir lo que te gusta, yo lo he repetido todas las veces, elegir lo que te gusta porque si te gusta vas a poder encantar a los demás. Si un cuento no te encaja, no te queda, mejor no lo cuentes, ¿ya? Te tiene que quedar, hay como un concepto que te tiene, decimos en los cuentacuentos, te tiene que quedar como vestido de seda, ¿sí? Como calzado, así hecho como a la medida el cuento porque en el fondo tú tienes que contar algo que vas a provocar emoción y para eso tienes que emocionarte, te tiene que gustar, ¿ya? Y repasar y detectar imágenes poderosas del cuento y para eso tienes que estudiarlo, ¿ya? Una vez que ya me voy a detener después en eso, cómo estudiarlo, ¿ya? y después de que ya sé lo que voy a contar, que me queda bien ese cuento que ya voy repasando, que me voy armando en la cabeza esta historia como si me, no sé, lo hubiera grabado en la historia en mi cabeza, veo cómo lo voy a contar, lo voy a narrar, lo voy a leer, narrar, pareciera más difícil, claro, un cuento autor es difícil de narrar, yo creo, pero si narran un cuento de tradición oral, esos van como agüita, así, va como agüita, porque tiene una secuencia, siempre hay una estructura que va calzando, es de origen oral y ha pasado de generación en generación y eso es por algo, ¿ya? Entonces ustedes tienen que decidir qué es lo que quieran hacer, también se puede ocupar distintas cosas que las voy a nombrar después, que puede ser un teatrillo, títeres, se pueden ocupar varias cosas que dan riqueza al relato y también obviamente si hay un libro ilustrado mostrar ilustraciones, hoy en día son una joyas de ilustración en muchos de los libros. Y aquí tenemos una herramienta para, a mí cuando la primera vez que lo vi yo dije, ah, pero esto está genial, mire, se llama preparar la narración o lectura en un storyboard, ¿ya? En el fondo, yo tengo el cuento y lo voy a separar en escenas que para mí son relevantes y que en el momento de contar me van a indicar cómo sigue el cuento, ¿ya? entonces lo dibujo para hacer un esquema, o sea, para hacer los monitos con unas líneas así, personajes que se van agregando, si se cae, caer, lo que se yo, y frases importantes también abajo, ¿ah? y esto me va armando como una película, como un resumen de este cuento y en el momento de narrar, yo como que me voy a dedicar bien y me voy a acordar porque ya lo estructuré, ya supe que en esta escena tengo que explicar todo esto y cuando pasa esta escena, paso a la otra escena que tengo que explicar todo esto, ¿ya? es súper, es muy buena ayuda el storyboard, ¿ya? por si alguien lo quiere ocupar alguna vez, sobre todo al narrar, ¿ya? y tenemos que esto que dice Gabriel Amistral que es nuestra escritora y lo conductor o ejemplo dice que el narrador miren que importante esto es que es realmente es, debiera ser así, el narrador ha de ser sencillo y hasta humilde, ¿ya? porque así voy a generar esa empatía que es importante ponerme en el lugar del otro, escuchar, o sea, primero que nada porque es sencillo y es humilde porque el cuento debe ser el centro de interés, tú eres solamente un canal en que vas a entregar y regalar el cuento que tú elegiste que escribió alguien, ¿ya? entonces si eso es como principal, 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 el cuento es el centro de interés. pero como el centro de interés no lo escribí yo, bueno, en algún momento uno puede contar sus cuentos, ¿ya? pero en general uno lee cuentos que no lo escribió uno, al principio del cuento hay que entregar el capital cultural, ¿y cuál es el capital cultural? el autor, quién es, si hay aspecto importante en su vida, nacionalidad, o cuando nació, y también si hay algún aspecto de la sociedad, o sea, en el fondo de la realidad social en que él vivió, que influye en el cuento también es un capital cultural. Si es ilustrado, quién lo ilustró, si hay algo importante que decir de la ilustración también, ¿ya? es importante, no quedas de lado tú como narrador, no te quita importancia, al revés, demuestra que hay estudio y cariño detrás de lo que vas a entregar, ¿ya? Lo que hablamos de antes, transmitir emoción, es decir, lo que tú transmites va a ser lo que te cautivó a ti para poder cautivar a los demás, es decir, que tienes que tratar de transmitir esa emoción y eso es con algo que te emociona a ti, yo creo que esa idea ya está más que clara. Y hay que subrayar frases importantes, ¿por qué? porque hay que detectar el ritmo que tiene el cuento y eso lo detecta a través de las cosas importantes que van pasando y a través de identificar esta frase importante o situaciones importantes te vas a recrear la historia en la mente como si fuera una película, tienes que estar como viendo el cuento, ¿ya? Cuando tú ya lo lees, te lo estudias, después trata como de cerrar los ojos y ver el cuento que pasa por tu cabeza digamos este cuento y las cosas importantes tienen que estar, tienen que estar, ¿ya? Porque eso es conocer realmente como el cuento en sí, lo que tiene de profundo, ¿ya? Y muchas veces vas a tener que aplicar en esta frase importante ritmo, ya sea decirles más lento o más fuerte o con ruido, ¿ya? es los ruidos o pausas, ¿ya? Y eso tienes que en el fondo tú quizás en los cuentos ir anotando aquí pausa, aquí más fuerte, aquí más rápido, ¿ya? y eso es estudiar las frases claves, ¿ya? Las frases claves son esas frases que tienen que estar tal cual como están en el cuento, ¿ya? A veces son repeticiones de frases que se van repitiendo, a veces son secuencias que hay que decirlas tal cual como están en el cuento, a veces son onomatopeyas que son esas cosas, esas palabras que se dicen con ruido también, por ejemplo, se me cayó un audífono, después lo voy a recoger, por ejemplo, abrió la puerta, cerró con cuidado, si fijan, eso se puede preparar de antes, se puede anotar que lo vayan haciendo así, ¿ya? Después yo puse preparar una maleta mágica, el preparar una maleta mágica, o sea, si le van a contar a un adulto obviamente que no va a ser ni mágica ni nada por el estilo, pero uno puede llevar un bolso donde van tus materiales, un canasto, puede ser una maleta, una maleta antigua, yo ocupo una maleta de cuero antigua de mi abuelita, la tengo llena de cosas, pero cada vez que voy a contar un cuento llevo lo que es imprescindible para el cuento, porque muchas veces vas a llevar algo, no sé, una flauta, un tambocito, o quizá, no sé, algo que tiene que ver con el cuento, arena, una piedra, unas hojas de otoño, y todo eso, tú preparas tu maleta mágica porque eso va a enriquecer el cuento, mira, mientras más como distinto va a ser ese, como inesperado sea ese elemento que tú quieras mostrar con el libro, qué sé yo, más impactante va a ser como más entretenido, más cercano, va a ser con la persona a la que tú le vas contando, ya, o sea, se pueden llevar cosas que enriquezcan o de repente, no sé, contar algo antiguo y ponerse como un, no sé, como una cosa del abuelito, un abrigo, un sombrero, y todo esto lo sacas de la misma bolsa que tú vas a llevar con el libro, con ilustraciones, con fotos antiguas, no sé, con lo que se te vaya ocurriendo que tú puedas contar con el cuento, eso enriquece, no es que sea indispensable, pero enriquece el acercamiento que tú vas a tener con el que te va a escuchar, ¿ya? Bueno, y ahora que ya preparamos, ya llegamos con nuestra maleta, ya llegamos a contar el cuento, vamos a hablar de qué cosas importantes necesitan en el momento de contar el cuento, tener claro que el cuerpo se utiliza para expresar, ¿ya? Y que no son solamente las palabras las que expresan, sino también expresan los movimientos del cuerpo, por ejemplo, una ola yo puedo dibujarla con mis brazos, ¿ya? O que llueva también puedo estar moviendo los brazos o mirar de arriba hacia abajo, todo eso enriquece a la narración o cuando uno lee, ¿ya? Entonces, no tener como como susto a moverse, no en extremo, pero sí que el cuerpo a veces dice más cosas que una sola palabra, ¿ya? Y eso ustedes tienen que ir viendo con el estilo que tienen ustedes, ¿ya? Al comenzar un cuento, el principio debe seducir, debe como como formar una como expectación de la persona que le va a escuchar en que ya esté con las primeras palabras y le digo, oye, esto me encantó, ¿ah? Entonces, el principio, generalmente los principios de los cuentos son muy buenos, ¿ya? Pero también hay principios folclóricos de los cuentos, el típico es había una vez o estera esterita para contar peritas, estera esterones para contar perones, estera una viejecita que y ahí empieza el cuento, ¿ya? Y también se pueden inventar, pero hay principios de cuentos muy bonitos, folclóricos, que se pueden agregar a lo que tú vas a contar, ¿ya? Una voz cuidada, aquí ya vamos a las técnicas, ¿ya? Una voz cuidada primero que nada leer pausado, renunciar bien, ¿ya? Hacer inflexiones de la voz, que le va a dar como colorido a tu narración, ¿ya? Y también mantener un ritmo, no parar demasiadas veces, sino que las pausas sean consentidos, ¿no? No en cualquier parte pausar, ¿ya? Y para eso sería bueno grabarse, grabarse y escucharse con el celular y también tomarse el tiempo para ver cuánto se demora y qué sé yo, ¿ya? Manejo de la mirada. La mirada es lo más importante que hay cuando uno cuenta el cuento, porque la mirada tiene que abarcar a todos los que están, ¿ya? Y por eso es importante que la audiencia o, bueno, si le cuentan a uno es más fácil, pero que la audiencia está puesta de manera que uno vea a todos, ¿ya? Porque a cada uno yo le voy a entregar el cuento, ni uno va a quedar que yo no lo mire y no le hable a él porque a él le traje ese regalo, ¿ya? La mirada es como un vínculo con el otro, es muy importante, ¿ya? y así se mantiene en el fondo a todos escuchando el cuento, todos envueltos en esta historia y de verdad que yo les digo, o sea, es una de las primeras cosas que yo aprendí fue la mirada y es es gratificante porque uno ve a todos y están todos expectantes, uno pone cara chiste, el otro pone cara así como, no, es increíble lo que uno ve en cada una de las personas que lo está escuchando. nosotros estamos llamados a dar algo bonito en un momento grato y debemos llegar y comenzar con una sonrisa, ¿ya? Una sonrisa que también significa también esta empatía de ponerse en el lugar del otro porque fíjense que se juntan muchas personas que opinan muy distinto, que tienen educación distinta, que tienen diferentes modos de pensar y de vivir y todos van a escuchar el mismo cuento y quizás a cada uno le va a llegar de distintas formas y el narrador tiene que tener claro eso y tener empatía en estos quizás comentarios que haga cada uno o la forma de ver lo que tenga cada uno, ¿no? Si uno prepara más de un cuento que en general cuando uno hace una sesión de cuenta-cuento en general cuenta más de un cuento o quizás hace rimas primero hace como un juego y después pasa a los otros cuentos siempre hay un hilo conductor que uno tiene que preparar no va a ser digamos cuentos así tirados voy a leer estos cuentos y velo uno otro no, tiene que tratar de encadenar el uno con el otro como una especie de sherezade moderna digamos entre ustedes y que quizás va a contar una anécdota entre medio que junta uno con el otro es bien importante y eso hay que prepararlo hay que prepararlo bien y lo más sencillo dice algo muy tremendo pero hay formas bonitas de ir encadenando según las también como las experiencias que tenga cada uno puede ir contando cosas bueno ahí está el toque personal de cada uno ahí lo puse porque el cuenta-cuento va a salir es el resultado de tu estudio tus lecturas tus reflexiones ¿ya? y ese no va a ser nunca igual al otro y eso es lo más bonito de todo es que que tenga realmente tu toque personal y tu toque personal es lo más valioso que hay en el momento de entregar el cuento y el buen cuento siempre tiene que tener también un buen cierre ¿ya? no puede quedar bueno y dejar como como bueno y se acabó muchas veces hay hay muchos cierres de cuentos el más típico colorín colorado el cuento se ha acabado pasó por un zapatito roto pero hay otros que uno puede inventar también ¿ah? a mí me encanta me encanta inventar por ejemplo inventé uno para un cuento que les tengo preparado pero no sé si voy a alcanzar a leerlo desde un espejo y lo hice así y esta historia se acabó como cuando un río llega al mar y cada vez que te veas en un espejo este lindo relato recordarás entonces es una pequeña rima que yo inventé con lo que con lo que lo que es el cuento ¿ya? también se puede hacer o muchas veces hay cuentos que tienen los cierres abiertos ¿ya? que no queden demasiado abiertos tampoco ¿no? bueno y finalmente hay ciertas herramientas que uno tiene que también tener consciente todo esto esto último que yo les leí está en un word que se los voy a mandar por mail ¿ya? todo desarrollado ¿ya? y estas herramientas también postura y ubicación uno tiene que saber si se va a sentar si va a estar parada si se va a sentar en una silla o en el suelo de piernas cruzadas ¿ya? la voz también hablamos un poquitito antes la voz es importante que te escuchen todos desde el más cercano al más lejano tampoco estar gritando pero hay veces que uno tiene que forzarse un poco más porque gente es un lugar más amplio más más abierto el volumen de la voz está también junto con la voz la voz claramente es como la herramienta que tiene como ya el músico tiene un instrumento bueno el cuentaconto tiene la voz ojo ¿ya? y la voz tiene diferentes matices tiene risas tiene llantos tiene alegría y eso todo yo lo voy a trabajar con la voz y también el volumen puede puede jugar con el volumen por ejemplo suspenso yo bajo la voz y vino caminando el gigante ¿ya? se puede jugar con el volumen de la voz para producir ciertas cosas ¿ya? el tono de voz es como la tonalidad de los coloridos es como los diferentes rojos los diferentes amarillos en una pintura ¿ya? y le dan estos dan van están al servicio de la historia no pueden opacar a la historia al relato eso es bien importante que la voz siempre sea como una herramienta de entregar no que sea la protagonista sean millones de voces y arriba y abajo ¿ya? la velocidad y el ritmo cada cuento tiene su ritmo ¿ya? y vuelvo a decir es importante grabarse ¿ya? sobre todo cuando uno está aprendiendo recién está recién contando cuentos ¿ya? hay que conocer bien el texto para entender el ritmo un cuento cómico va a ser mucho más rápido que uno que va que está cargado de emoción que tengo que hacer pausas que tengo que ir más lento ¿ya? las pausas producen ciertas cosas ¿ya? por ejemplo para diferenciar lo que dice un personaje por ejemplo yo no dijo el perro yo tampoco dijo el gato o por ejemplo para crear suspenso por ejemplo entonces regresó el gigante había estado siete años donde su amigo el ogro de cornualles ese es de Pongercito o también ayudó a captar la emoción había una vez un rey y una reina que no habían podido tener descendientes y como el rey tenía sus años decidieron consultar a un hada ¿ya? sería la bella y la mirada que aquí le voy a decir otra cosa de la mirada que la mirada es importante mirar a todos pero también que se puede ocupar para lo que yo veo del cuento también lo puedo hacer a través de la mirada por ejemplo si yo veo piedras puedo mirar el suelo si yo veo aves volando puedo mirar al cielo ¿ya? o sea también a través de tu mirada vas narrando y los gestos ojalá lo más natural es posible para que el centro de atención sea el relato la historia y no tus gestos porque recuerden que el cuentacuentos es sencillo hasta humilde ¿ya? y yo todo esto se lo voy a mandar antes de la próxima vez que nos juntemos para que lo 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 revisen vean las cosas que les salgan más fáciles más o las difíciles y vayan preparando su lectura que ojalá sea un cuento lo tienen que tomar ojalá o sea con reloj más o menos de siete minutos algo así ¿ya? para que en el fondo separados por salas podamos contar y podemos hablar también del cuento y cómo te salió obviamente yo no no vamos a poder verlos de cuerpo entero de frente nos vemos por un zoom claro hay millones de limitaciones pero pero la maravilla es que ustedes están de todo Chile y si no no lo podríamos hacer de otra forma así que también es fantástica esta herramienta ¿ya? pero claro me encantaría verlos en persona ver los gestos más pero bueno así lo vamos a hacer por zoom y bienvenido sea y les tengo un juego ¿ya? un juego la vez pasaron lo pasaron bien y les voy a ir soltándolo y les tengo el siguiente juego que esta vez lo vamos a dejar lo puse aquí para dejarlo en la pantalla ¿verdad? ¿ya? es el siguiente tenemos quién qué y cómo ¿ya? entonces cada uno va a elegir quién va a ser ¿ya? digamos deportista científico loco músico detective gigante anciano niño doctor escritor ¿ya? ¿y qué? ¿qué va a estar haciendo? ¿qué es lo que le pasa? llevando cosas pesadas asustándose asustado escondiéndose de alguien tratando de capturar a una mascota bueno teniendo dolor de muela ahí hay varias ¿y cómo? es la forma en que voy a a a dar mi esta información barriado con viento temblando con frío enojado lento muy apurado con mucho frío o mucho calor no con mucho calor muy alegre triste si a alguien se le ocurre otro y quiere decir mira yo lo hice de otra forma bueno no importa pero la idea es que cada uno elija un personaje por ejemplo ya yo voy a ser anciano y voy a tener dolor de muelas y voy a estar enojadísimo entonces cada uno en su sala va a pensar y va a ser una pequeña una pequeña no ¿cómo puedo decirle? es una actuación ¿ya? en que va a ser un anciano que le duele la muela y más encima enojado ¿no? que lo que lo que se le ocurra va diciendo y va diciendo alguna idea y la idea presentárselo así al otro como para ir soltando lo que es sentirse anciano que me duele no sé por lo que se le vaya ocurriendo cada una no sé mi anciano estoy caminando y más encima dormí pésimo toda la noche teniendo dolor de muela oh con lo que oh estoy indignado con este dolor de muela no duele tanto odio y más encima tengo que ir al dentista y hoy día no tenía tiempo voy a tener que pedir a mi hija porque yo no estoy ni manejando no veo nada me quitaron el carnet bueno ya no sé ahí se me ocurrió ir jugando con las ideas de los personajes que no hablé mucho como anciano debería haber hablado bien como anciano en todo caso así que eso un ratito para jugar siempre esto es una invitación a soltarnos a un poco actuar a mover manos a ver la cara a meterse en el personaje ya porque si te va a tocar en un cuento meterte en el personaje y ser un personaje de repente vas a ser narrador y de repente vas a ser el malo y después el bueno y todo eso tiene que ser con tu voz matizado para que se entienda la lectura ¿van entendiendo por qué es el ejercicio? todo esto son son juegos que se ocupan en todas las capacitaciones para hacer cuentacuentos ser narradores incluso esto es muy cortito estas cuatro o sea fue muy corto en general son seis son ocho y en todos hay juegos para hacer este tipo de cosas o muchas veces cuentos que quedan inconclusos y tienen que inventar finales bueno así hay montones ¿ya? pero en el fondo claro al principio uno dice ¿pero qué voy a hacer? o sea ¿qué me está planteando la enarmita esta cuestión rarísima que nos obligó a hacer? pero cuando uno lo hace entiende entiende que es un poco por eso y resulta bien y uno se va soltando y va entendiendo lo que es transmitir un personaje y espero y espero que que les haya gustado que les haya ayudado ya la próxima sesión vamos a contar como les dije ojalá elijan que la hayan preparado no necesitamos tanto tampoco estamos haciendo un magíster en esto es un oficio que se vea aprendiendo poco a poco y con las líneas que yo les he dado lo importante que te guste que te metas en la historia que vayas marcando el ritmo y el ritmo ayuda la voz la pausa bueno eso es lo que les expliqué hoy día ¿ya? y pensar también al futuro lo que ¿cómo lo voy a contar? ¿frente a quién? ¿a quién lo voy a decir? quizá ¿qué atiene? ¿quién es? no sé si conocen las personas cuando van a contar los cuentos en los hospitales no sé y si no saben Dios estará de por medio y que van a elegir lo que es adecuado por eso es importante la maletita llevar varias cosas lo que tengan que contar ese día llevan varias cosas que se yo es fantástica una maletita mágica ¿ya? y bueno yo no le alcancé a hablar mucho de lo que es cómo contar por ejemplo con Kamishibai no sé si alguien lo conoce el Kamishibai es una técnica japonesa que se ocupaba hace mucho tiempo el siglo pasado y era llegaba un señor en una bicicleta y llegaba como un teatrillo de madera y lo abría y a medida que iban pasando las imágenes iba contando el cuento entonces hoy día como que se volvió a usar el Kamishibai y en Chile se ocupa harto ¿ya? yo el año pasado participé en el primer festival de Kamishibai y mandé uno porque era como como era grabado no era o sea uno participaba y tenía que mandar la grabación y yo participé en uno y gané porque en el fondo puse como inventé el mío le saqué fotos me encantaría que lo vieran quizás se los podría mandar la historia es de niños súper simple pero de repente tienen nietos o hijos y lo pueden mirar le inventé una canción fue bien bonito y claro el Kamishibai yo no lo hice con ilustraciones sino que saqué fotos en mi casa hice la casa al ratón hice el ratón le puse todo entonces me iba imaginando me imaginé doce escenas de la historia era un cuento como con verso entonces le saqué fotos después la mandé a serie en grande se hace como así y después la voy la se va presentando así a medida que va pasando el cuento uno lo va narrando uno va pasando las láminas ¿ya? y bueno en Japón se ocupaba antes no había televisión era una forma casi de televisión y llevaban dulces después y este contador de historia en su bicicleta llevaba dulces bueno era una forma de contar y de reunir a los niños y a las personas en las calles en Japón otra cosa que yo ocupaba pero ahí hago como a más público son hago teatro teatro de mesa hago todo el cuento y lo pongo arriba de la mesa o sea hago los personajes le hago como un teatrillo grande grande ¿no? esos mesones cuando pongo un mantel y pongo un mesón y de ahí pasa todo el cuento y todo lo hago yo con mis manos es lo que más me gusta hacer entonces hay un cuento muy bonito de Hans Christian Andersen que se llama La tetera y la tetera en el fondo comienza se cree la muerte porque es de losas finísimas pero ya le saca pica a todas las cucharas a todo a toda la mesa y es una mesa elegante entonces yo compré dos teteras ¿ya? igual estaban súper baratos nosotros una tetera china y después va pasando que se va quebrando de a poco y se empiezan como a burlar después se quiebra entera y después termina como macetero y después ya termina votada ¿ya? es un cuento de Hans Christian Andersen que nosotros con la Marigen lo adaptamos y lo hicimos como obra de teatro ¿ya? y eso lo hicimos como teatro de papel o sea teatro de mesa y es que es genial lo que uno va porque las cucharas hablan te fijas es algo tan simple que se puede armar y bonito ¿ya? pero eso es más más show así yo lo presento en colegios como con tres cursos o a o a grande en en casas de reposo que va más gente más con más gente o sea también lo podría dar una persona pero era un como más espectáculo así tengo como cuatro obras así que son muy bonitas entonces no solamente se puede contar así sino que uno puede hacer más de repente en los hospitales algo navidad bonito con una cosa más desarrollada entonces que se junten más personas incluso no necesariamente las personas yo creo las personas enfermas sino que también no sé a las tens a la a mí me encantaría me encantaría ir tengo una cosa de navidad preciosa también ellos ellos necesitan me acuerdo en el colegio le hacían los auxiliares un día especial a los auxiliares entonces nada yo los atendí igual que los alumnos pero eran todos los auxiliares del colegio les sacaban hasta lágrimas con el cuento y les tenían un chocolate porque el regalo es dulce el cuento es dulce como el chocolate entonces les tenían un chocolate cada uno hay formas de hacerlo cuando es más grande pero si uno se mete en este tema uno es como uff muchas cosas se pueden hacer un chico un chico